¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Suri ya está con nosotros, la que sí nos va a decir mucho con respecto a la cuarentena también, así que vamos a ver un poquito por dónde anda Yasuri, qué anda haciendo, recordemos, ella es abogada de profesión, así que a ver cómo le tuvo este encierro, este confinamiento. Así que Yasuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yasuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a la gente de Vive la Vida, y acá andamos, nos estamos cuidando como debe ser, tengo mis padres ya de edad, mi abuela de 99 años, y bueno, vamos a estar con un cuidado intensivo como debe ser. Bueno, Antonella, más allá de los cuidados que requiere también esta etapa, esta etapa y todas las cuarentenas que ya pasaron, de hecho, cuando arrancó la pandemia, queremos saber un poquito también en tu intimidad, en tu profesión, si vos venías ejerciendo, qué pasó con respecto a eso, cómo te estás sobrellevando de esta situación que también nos afecta a todos. Y la verdad es que ahora mismo está casi todo parado, casi no hay nada, nada, nada. Hay pasos que cuando nos vamos llevamos, pero al final ahora mismo te dicen que no se puede, por el hecho de lo que estamos pasando. O sea, en fin, está todo parado. No hay casi nada. Y cómo me estoy rebuscando de la mejor manera, haciendo publicidades, porque no se vive de la belleza ni de nada, ¿verdad? Hay que buscar algo para poder sobrellevar, sobrellevar a la familia también, porque acá, como en el hipotético caso, soy la que le saco adelante a mi familia. ¿Con quién vivís, Anto? ¿Con mis padres? ¿Con tus padres? ¿Papá, mamá, hermanos? No, mis hermanos y ellos ya están todas casadas. Papá, mamá y mi abuela y yo. Bien. Somos cuatro. Correcto. Y, bueno, sos quien está como que generando todo lo que se necesita para la casa, para el mantenimiento también, para los alimentos, todas las necesidades básicas, o también papá y mamá trabajan. Mi papá ya tiene su jubilación. Correcto. Como te dije, mamá, mi papá ya de tercera edad, pero mi papá tiene su jubilación. Con eso nos vamos sobrellevando el día a día. Bueno, tiempos difíciles realmente y estamos así, en esa incertidumbre también de cuándo se acaba todo esto para poder empezar a generar como normalmente lo hacíamos antes, pero eso todavía es incierto y, de hecho, creo que va a llevar un tiempo bastante razonable, ¿no? Así que el mayor de los éxitos y fuerza no queda de otra. Hay que reinventarse y dentro de esa reinvención también vos mencionabas que estás haciendo algunas cositas, ¿verdad? Sí, así es. Me estoy llevando sobre, como dije, todo lo que sería la publicidad. Con eso voy generando un poquito para poder tener un poquito de mi ahorro. Porque tampoco no puedo jugar con el bolsillo vacío. Como te dije, hay que darle de comer a mi mamá, mi papá, mi abuela. Y bueno, pero voy también tocando puertas para que me puedan abrir algunas entidades conocidos míos si es que estás escuchando también que por favor me llame, que ahora mismo necesito un trabajo seguro. Bueno, y es la necesidad de muchos, la verdad. O sea, vos sos un ejemplo dentro de toda la necesidad que hay también porque mucha gente está pasando por esto y está pidiendo con mucho anhelo y deseo ese trabajo oportuno. Ante esta situación, muchas empresas también quebraron. Es difícil, sabemos, pero la esperanza es lo último que se pierde, Yasuri. Así que todo el aliento desde aquí, mucha fuerza a persistir. Y bueno, ¿algo más que quieras contarnos, Yasuri? Y ahora mismo no hay nada, ninguna novedad. Nos vamos bien, estamos ahí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Notando, porque te pensé que estoy más hermosa. Como siempre, pero vos nunca dejaste de ser hermosa, es por eso. O sea, que vivís enamorada, te hace bien el amor. No, estoy oficialmente soltera. ¿Soltera? Soltera. Estoy disfrutando de la vida. Dentro de las limitaciones, ¿verdad? Dentro de lo que se puede. Es tú misma. Bueno, gracias, Yasuri. Te mando un beso enorme. Gracias. Bien, ahí estaba con nosotros, entonces. Vive la vida. Vive la vida.